Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la una de la tarde, con información que le puede servir a usted para que tome sus mejores decisiones. Recuerde que nuestro lema es nosotros te informamos y tú decides. Y bueno, pues el día de hoy estamos muy contentos. En lo personal, yo quiero compartir que se me ha otorgado el nombramiento como presidente de la Red Mundial de Suicidiólogos, lo cual me enorgullece mucho, me compromete y por supuesto que haremos una labor en esta gestión para que en más lugares, con más personas, en mejores condiciones, se les pueda llevar la información, la atención y la posvención del suicidio. Es necesario que la gente sepa que esta problemática de salud pública es una problemática que hay que atender y que desde el 2005 la Red Mundial de Suicidiólogos está atendiendo, tratando de llegar a más países. Ahorita están agrupados más de 40, pero seguramente vamos a ir sumando y si a través de este espacio nos pueden ayudar a difundirlo, pues por supuesto que ayudarán a muchas personas en esta situación. Y bien, pues nuestro tema precisamente el día de hoy, ¿qué es la tanatofobia? ¿Usted sabe qué es la tanatofobia? Bueno, pues quédense hasta el final porque no solo le vamos a dar muy buena información, sino muchos tips porque tenemos una especialista de lujo que aparte de estar muy solicitada, tiene un gran currículum y muy querida por el Instituto Esparamericano de Suicidología, inicialmente como alumna, alumna destacada y posteriormente ya como una maestra del Instituto Esparamericano de Suicidología en muchos de nuestros diplomados. Pero le queremos dar la bienvenida inicialmente a Mariale Buenfil. ¿Cómo estamos, Mariale? Hola, Alejandro. Muy bien. Gracias. Hola, Adrián. Hola, Nancy. Pues un gusto estar aquí en un programa más y con un tema tan importante para, ahora sí que para estas épocas. Es que sí, Mariale, la verdad es que se ha destapado este gran miedo a la muerte, esta preocupación porque ya me dio gripa, me voy a morir. Sí, exacto. No, ya me duele un poquito la garganta o ya me duele el estómago, ya cualquier cosa. Oye, como me decía una persona, salí al pan, no sé si a alguien me contagié porque ya regresé con tos, ¿no? O sea, no es tan inmediato, por Dios. Sí necesitamos información, Mariale. Yo creo que hoy nos va a servir mucho el programa porque el miedo no ayuda. Este miedo que paraliza, que es extremo y como hemos manejado en otro programa, es un miedo que va a limitar la funcionalidad del individuo y pues no, no ayuda. Entonces vamos a tener mucha información. ¿A qué redes nos pueden seguir? Sí, claro, estamos en Twitter como arroba de GES Media, en Facebook como de GES Educativa, al igual que en Instagram, y nos pueden encontrar en YouTube como de GES Radio. Ahí todos los martes a la una de la tarde pueden encontrar nuestro programa para que le den clic a la campanita, se suscriban y entonces reciban las notificaciones, así como también nos pueden encontrar en YouTube como Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí estamos. Excelente, Mariale, para que nos sigan. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Adrián Bautista. Hola, Adrián, ¿cómo estás? Con miedo, doctor. Tenía miedo de venir a este programa. Sí, que te puedas contagiar. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Muy contento, feliz y agradecido por estar nuevamente aquí un día más, un programa más aquí con todos nuestros amigos. Es un tema muy interesante. En lo personal prácticamente veo que sí se hace sumamente necesario sí hablar de este tema que pareciera, tal pareciera que le pasa a otros, te mueren otros, te mueren en otro lado. Soy inmune, pareciera, pero no. Y de uno u otro modo, lo señalabas muy bien, tengo gripe, ya me voy a morir. Pienso yo que es, y eso influye demasiado incluso, esta parte yo digo que es psicoemocional. ¿Qué tan trabajado estoy? ¿Qué tan trabajado tengo tal vez estos afectos, sentimientos y emociones que a lo mejor tal vez me impidan también que en un momento determinado aceptar que es un proceso, que estamos en este plano y que bueno, un día invariablemente, pues vamos a partir, hablabas acerca de la información y coincido con ello, con relación a, por ahí puedo sacar una fotografía, pues. Dicen es que cuando fue la primera, la primera vacuna, o la primera set de vacunas de Pasteur en aquel entonces, todos los que recibieron esa vacuna ya murieron. Si estamos hablando de que es de más de 100 años. Entonces, es interesante, yo creo que mientras más información tengamos, vamos a tomar mejores decisiones. Por ello es que, pues también, estoy muy contento porque he de agregar a la presentación que hiciste de, no está invitada, es suicidóloga certificada y pertenece a la primera generación. Entonces, pues, ¡guau! ¡Gracias más! ¡Gracias! ¡Cómo lo ves! Y muy querida, consentida, papachada, correteada, famosa. Bueno, es un privilegio que esté con nosotros en decisiones vitales. De hecho, tuve que hablar con su representante para ver si es gestionar las fechas. Nancy, bienvenida, gracias. Pues le damos la bienvenida. Quisiera yo presentar parte de su currículum que nos hizo el favor de llegar actualizado. Este, por supuesto, es importante que la gente sepa que Nancy Leiva es licenciada en psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora. Es suicidólogo, como bien dice Adrián, certificada por la Red Mundial de Suicidólogos y el Instituto Esparamericano de Suicidología. Pero mucho ojo, ella es tanatóloga en el programa de atención COVID-19 de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sonora desde junio 2020 a la fecha. Directora de Unidad de Duelo de Robles Funerales, Acompañamiento Terapéutico Individual a Niños, Adultos en Situaciones de Duelo. Docente de la materia Medicina Palliativa y Cuidados Palliativos de las Licenciaturas de Enfermería y Psicología de la Universidad de Sonora, Campus KGM 2015 a la fecha. Docente, orgullosamente, del Diplomado de Tarantología Clínica de la PADS y también, por supuesto, del Diplomado de Introducción a la Suicidología del Instituto Esparamericano de Suicidología. Miembro de la Asociación Palliativa y de Tarantología de Sonora, APADS. Y también es miembro externo del Comité de Bioética del Instituto Mexicano del Seguro Social y facilitadora en grupos de apoyo en personas en duelo. Impartición de conferencias, talleres, coordinación de eventos, orientación, orientados, perdón, al tema del duelo y la pérdida. Y también, acompañamiento y orientación a familias durante la fase terminal de muerte y duelo. ¡Bienvenida, Nancy! ¡Qué gusto! ¡Bienvenida, Nancy! ¡Bienvenida, Nancy! No, muchas gracias. Feliz de estar con ustedes el día de hoy y poder compartir un poco de este tema tan importante. De verdad, me parece de mucha relevancia. Y pues, aquí esperando, pues, poder despejar dudas, platicar y que sea lo más productivo posible para la audiencia. Es que eres la indicada, este, esta labor que te encomendaron. Pues, es una labor bastante difícil en el sentido de que la pandemia, pandemia, perdón, a ti, a mí, a todos, nos cayó de sorpresa. Es decir, nos tuvimos que capacitar para enfrentar una situación como la, el COVID-19 y todas las consecuencias, secuelas. Hoy en el inicio del programa hablábamos de este miedo. Entonces, por eso la primera pregunta es, pues, ¿qué es la tanatofobia? Claro, así es. Creo que, como bien dices, Alejandro, esta situación de pandemia nos ha venido a enfrentar también con muchísimas cosas que quizá teníamos por ahí guardadas, ¿no? Y que nunca nos imaginamos nuestra reacción ante la pandemia. Creo que nos tomó por sorpresa a muchos y esta cuestión de la tanatofobia creo que es una realidad, es algo que se está viviendo y que puede generar muchísima más angustia el no saber a qué se están enfrentando las personas. Varias de las personas que nos estén escuchando, muchas, el día de hoy, van a decir, a la torre, yo tengo eso, quizá, o van a empezar a detectar rasgos, porque la tanatofobia hace referencia al miedo irracional a morir o a que mueran las personas que son importantes para nosotros, nuestros seres queridos. Y creo que la pandemia que estamos viviendo actualmente nos confrontó directamente con ese miedo, con ese miedo a morir o que mueran nuestros seres más queridos. Si bien ha sido siempre algo habitual y natural, creo que el hecho de enfrentarnos a una situación tan desconocida ha provocado en muchos esa incertidumbre. ¿Cuál es la diferencia? Que muchos lo podemos llevar como un miedo que podamos controlar, que no nos impida funcionar, que no obstaculice nuestras actividades, que sea algo que digamos, yo siento miedo a morir o siento miedo que mueran mis seres queridos, pero eso no me va a impedir la realización de mis actividades habituales, tener metas a futuro, proyectos, etc. Sin embargo, hablar de tanatofobia es hablar de síntomas muy agudos, síntomas que impiden mi funcionamiento habitual, que impiden el sueño, que impiden que tenga un descanso reparador, que interfieren con mi alimentación, que me pueden provocar incluso una ansiedad a un límite en el que estemos experimentando ataques de pánico, en el cual la persona tiene un miedo realmente extremo, a enfermar, a morir, y puede venir desencadenado por muchos factores. Hay personas que se les desencadena a raíz de la pérdida por COVID, o a raíz de una pérdida importante, pero hay otras personas que no, y eso también les genera mucha más angustia, porque dicen, si no he estado afrontada una pérdida, ¿por qué tengo tanto miedo? Pero realmente es algo que está sucediendo, y está sucediendo mucho actualmente. Pero qué preocupante, porque lo que hemos visto, y por eso lo importante de este programa, es que a la gente le surge el miedo, más por la fantasía, la imaginación, o todo lo que escucha, que es la infodemia, la exageración de mucha información, o desinformación, pero yo lo decía así de broma, pero sí pasa, eso de que fui a la tienda, y ya regresé, y ya me dio COVID, me voy a morir, voy rápidamente a hacer mi testamento, a comprar mi servicio funerario, y me despido, adiós mundo cruel, pues no. Sí, claro, de hecho, tenemos datos de personas que se hacen la prueba, por ejemplo, de COVID, varias veces en una misma semana, entonces, que en una semana se la realizan cuatro, cinco veces, porque piensan que cualquier actividad que realizan, ya los contagió, o sea, cualquier exposición que tengan hacia el mundo exterior, vaya, ¿no? Una ida al súper, un trámite, o cualquier, cualquier situación en la que se hayan sentido expuestos, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, hay muchas cosas, yo conozco muchos casos, ¿no? Que de repente, ay, es que me siento cansada, y me duele la panza, me voy a sacar la prueba. Claro. Ay, es que me dolió la garganta, me voy a sacar la prueba. Exacto. Preocupante, de hecho, fíjate que tengo una paciente, que la familia también, que es muy aprensiva, se les ocurrió comprar una caja entera, creo que venían 40 pruebas, para estarse haciendo así, la prueba semanal, pues por supuesto que no documentes, esto no, no les va a servir, no les va a funcionar, hay falsos positivos, y tan frecuente, obviamente no es lo adecuado, pero parte de este miedo a contagiarse, y el miedo que nos lleve a la muerte, entonces, como que si es una cadenita, la pregunta sería, Nancy, si la tanatofobia, o este miedo que se ha despertado, sobre todo a partir del COVID, es diferente a otras fobias. La tanatofobia en sí, es un tipo de fobia, ¿no? O sea, hablar de fobias, es hablar de un trastorno, de la ansiedad, ¿no? Entonces, dentro de este trastorno, las fobias, vamos a decir así, se desglosan, ¿no? Podemos tener fobia, hacia ciertos animales, hacia ciertas situaciones, como puede ser la altura, como puede ser las arañas, como puede ser, incluso la fobia social, ¿no? Muchas personas experimentan fobia, simple y sencillamente, por estar en contacto con otras personas, digamos, socialmente hablando. Y eso es algo de lo que vamos a empezar a ver más, porque en este momento, estamos afrontando esta situación de tanatofobia, ¿no? Todo lo que implica miedo a morir, o que mueran seres queridos, pero esperemos un poquito más, a que la pandemia empiece a cesar, a que empecemos a, me estoy borrando de la cámara. Anda, ahí está. Es la luz. Ahí estás. Entonces, esperemos un poquito más, a que la pandemia cese, y que tengamos que retomar algunas actividades, y veamos entonces, la aparición de estas nuevas fobias, hablando, por ejemplo, de la fobia social. Entonces, en sí, lo que tiene de diferente la tanatofobia, es las características, vaya, es específica hacia el miedo a morir, o la muerte de seres queridos, y también, por supuesto, a lo que esto implica, porque muchas veces podemos decir, que puede ser por miedo a morir, a lo desconocido de la muerte, pero a veces, cuando hablas con una persona, que está experimentando, la actofobia, el miedo más profundo es, qué van a hacer sin ella, por ejemplo, dejar a los hijos, o, qué van a hacer ellos, sin ese ser querido, o sea, fantaseando, como decías Alejandra hace un momento, sobre qué va a pasar, si muere tal persona, ¿no? Entonces, implica muchísimas más cosas, esos pensamientos irracionales, que pueden generar muchísima angustia. Sí, ¿no? Y luego, o sea, hay quien ya está soñando en eso, ¿no? O sea, soñando en la muerte, y soñando en la muerte del familiar, y soñándose. No, pero una de las particularidades también, y que va ligada con ese tema de las pruebas, porque me llamó la atención, doctor, lo que comentas, que si es una persona, que por alguna cuestión, o familia, se están haciendo pruebas continuamente, yo supe del caso de una persona que, muy joven, se hace pruebas, le sale falso positivo, y se suicida. Y yo creo que está muy ligado con toda esta parte, y la parte social también que nos comparte Nancy. Creo yo que en esta parte de lo social laboral, va a ser algo también interesante para tener presente, porque va a ser una nueva dinámica, yo creo que hasta de relacionarme con el otro, con los otros. Bien lo dices Adrián, efectivamente, y también lo reafirmó Nancy, va a haber una fobia social, de con quién me relaciono, con quién me contacto, a qué lugares voy, a qué lugares no voy, entonces cuando se llegue a esta nueva normalidad, sí va a haber toda una situación, pienso yo, como de ansiedad, por todo lo que pueda ser de exposición, pero aquí un punto muy importante, yo quería compartirles que desde la visión psicoanalítica, Freud decía que no le podíamos tener miedo a la muerte, ¿saben por qué? ¿Por qué no la hemos tenido? Así de sencillo, si Freud no andaba tan mal de su cabecita. Así es. Aparte que irremediablemente va a pasar, ¿no? Sí, pero si tú, María Ale, Nancy, Adrián, yo, nuestro productor, piensa en la muerte, es un concepto, pero no es una realidad, no sabemos realmente qué pasa con la muerte, entonces por eso me parece muy importante lo que nos puede compartir Nancy, porque ella ha estado haciendo acompañamiento de esta experiencia, Nancy, si la gente dice voy a morir en paz, ya me voy al cielo con Dios, o no, no me quiero morir, esto es feo, me voy al infierno. Lo que pasa es que aquí hay un punto muy importante, tiene mucho que ver el concepto de muerte propio, mucho que ver, y las creencias, porque hay personas que sí dicen, bueno, yo puedo morir, y yo ya sé a dónde voy, yo ya sé qué hay después de esta vida, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, no, el morir significa el término de las funciones, y que te sepulten en un cementerio, o que te cremen y termines en una urna, entonces a veces esa visión limitada de lo que puede ser esa parte espiritual, que signifique, de lo que signifique para nosotros la muerte, puede ser la gran diferencia, además tengamos en cuenta un punto, el hecho de que la muerte sea un concepto, también hay que pensarlo desde el punto de vista cultural, en el cual es un concepto del que nadie quiere hablar, entonces, hay personas que llegan con nosotros y nos dicen, es que yo nunca pensé en la posibilidad de que mi, por ejemplo, esposo, podría morir, nunca, ni siquiera por el factor edad, porque es un tema del que a la mayoría de la gente no le gusta hablar, y mucho menos pensar en que sus seres queridos van a morir, entonces en el momento en que sucede la muerte, estamos prácticamente escasos de recursos, en los cuales la concepción de lo que significa para mí la muerte y el morir, la voy a tener que construir, estando ya viviendo un duelo, y eso es todavía más difícil, porque en el momento en el que voy a estar viviendo unas emociones muy agudas, que voy a estar experimentando un cambio muy importante en la vida, apenas voy a empezar a construir qué significa para mí la muerte o el morir, o qué creo yo de la muerte y el morir, entonces, y si a eso le sumamos por las condiciones de pandemia, que el tipo de muerte no es un tipo de muerte, que nosotros consideremos como una muerte apropiada, digna, etcétera, más aún cuando estamos hablando de un entorno hospitalario, donde no pude estar con mi ser querido, cuidarlo, y brindarle compañía, y brindarle atención, eso se le suma también, al miedo de morir, miedo de que se mueran nuestros seres queridos, o miedo a enfermarnos, a las condiciones que implican la pandemia. El proceso, bien, bien lo dices, de hecho, parece que la gente dice que antes de ingresar al hospital, y ya no ver a sus familiares, y quién sabe si regresa o no regrese, salga o no salga, si hay pensamientos suicidas, hemos tenido aquí en México videos, de gente que está hospitalizada, si les escapan los médicos, se sube a la azotea y se quiere aventar, a ese grado de miedo, ¿no? Sí, sí, dicen de morir ahí entubado, mejor prefiero yo quitarme la vida. La viento. Claro. Sí, es preocupante esto, sin embargo, yo creo que algo que ha ayudado, en los que estamos aquí, que hemos estudiado tanatología, es saber exactamente, porque el estudio de la tanatología nos permite, concientizarnos de la muerte, conocer qué es la muerte, y sobre todo, saber que esto se va a dar, y prepararnos para ello, la muerte propia, y la muerte de otros, ya más adelante, Adrián nos va a decir, porque tenemos el diplomado de tanatología en puerta, pero sí que lo estudie, ¿no? Nancy, yo creo que, a mí en lo personal, me dejó mucha paz, para lo personal, para mi familia, cuando estudié tanatología, con la gran necesidad de aceptar la muerte, de entender la muerte, comprender la complejidad de ella, y prepararse para ella, ¿no? Claro que sí, es que creo que una de las cosas, a las cuales, en general, le tenemos especial, como miedo, ¿no? Es a lo desconocido, y hablar de la muerte, y conocer los conceptos, creo que sin duda nos ayuda, el hecho de que, no quiere decir, que vamos a sentir menos dolor, pero sí quiere decir, que al menos vamos a saber, un poco acerca de, a qué nos vamos a enfrentar, cuando tengamos una pérdida, qué recursos tenemos que generar, o qué cosas nos pueden ayudar, para afrontar dicha pérdida. Y poder identificar exactamente, qué es esa situación, de la tanatofobia, y de la necrofobia, porque luego la gente, así como que lo confunde, y inclusive ahorita se me ocurre, deberíamos hacer un programa especial, de los mitos, respecto a la muerte. Anotado. Porque en esta necrofobia, de repente la gente, quiere hacer, estos, hay féretros, con un timbre, o ahora con un teléfono celular, por si aquello, de que no me morí, o regreso del más allá, me saquen, si hay como mucha fantasía, en todo lo que puede pasar, en este proceso, ¿no Nancy? Sí, además Alejandro, creo que en esta parte, que comentas tan importante, es que el, el hecho de que, se te pongan en práctica, todo este tipo de, de técnicas, inclusive en muchos casos, se trata de que, la persona parezca, que no está muerta, o sea, es el afán, es de que la persona, parezca que está en vida, incluso hemos visto, situaciones en las cuales, preparan los cadáveres, de forma en la que, están montados, en una motocicleta, están en la esquina, de un ring, sentados en una silla, con una taza de café, entonces, eso es parte también, de lo que, de lo que, nos negamos, vaya a afrontar, o sea, el decir, sé que está muerto, pero quiero que parezca, que no está muerto, ¿no? O sea, qué importante esa parte. Sí, y de hecho, pues, este, obviamente, tú bien lo sabes, en donde estás, laburando, todo el arreglo, que se le hace al cadáver, para que parezca, que no está muerto, ¿no? El maquillaje, la vestimenta, y todo bonito, y todo, este, pues, quienes hemos trabajado, en el servicio médico forense, bueno, pues sabemos que es una galería, del horror, pues, alguien muerto, palidece, y, pues, depende de la muerte, también hay condiciones ahí, bastante fuertes y demás, pero tratamos como de que la muerte no sea tan impactante, o tan fuerte, ¿no? Así es, y la verdad es que en un servicio funerario, esa es una de las condicionantes más importantes, puede estar todo perfecto, pero si el ser querido no tiene una apariencia, que le dé tranquilidad al familiar, se viene todo abajo, realmente ese es un punto muy importante, por eso es que siempre estamos en el énfasis, y esto también ha ocasionado ahora en la pandemia, muchísima angustia, porque tenemos como muy marcado, el hecho de que ver a nuestro ser querido, también nos ayuda a elaborar el duelo, porque es la prueba de la no vida, es cuando nosotros podemos decir, realmente murió, entonces, si es tan importante la imagen, que tenemos de nuestro ser querido fallecido, ahora imaginemos lo que ha sucedido, con estas miles de familias, que no han tenido la oportunidad, ni siquiera de corroborar la muerte de su ser querido, entonces, ese también es un factor que se añade, de angustia, porque dicen, yo no me quiero morir por COVID, porque entonces, mis hijos no me van a poder ni ver, o van a tener dudas más agudos, entonces, ese también es otro punto importante aquí. Y, sobre todo, que ya no se permite abrir el féretro, mi pregunta es, si ya no se les está haciendo el maquillaje, porque ya no se abre la caja, ¿ya queda la persona fallecida así, o si se les hace algo? No, no se les realiza ningún tipo de procedimiento, el protocolo, incluso, es de que el momento en el que la persona sale de hospital, o de su domicilio, donde haya fallecido, el ataúd está sellado desde ese momento, de hecho, regularmente, los cuerpos, por COVID, ni siquiera tocan la funeraria, a menos de que, sea alguna, una situación especial, que haya que esperar unas horas, o algo, por algo excepcional, sin embargo, regularmente eso no ocurre, porque es nada más, un traslado que se le realiza al cadáver, ¿no? Ya sea, hacia el cementerio, del lugar del fallecimiento, hacia el cementerio, o hacia el horno crematorio, ¿no? Que es donde, donde ya es el procedimiento, si la persona, la familia eligió la cremación. Y en tu experiencia, la gente que se le ha diagnosticado con COVID, si pasa por este proceso de, a lo mejor me muero, o si tiene, o depende de la persona, esta visión de que, pues me atiendo, tengo condiciones para seguir adelante, no soy de alto riesgo, o si soy, tengo que hacer esto, vamos, ¿cómo le enfrentan? La verdad, creo que, en general, podría decir que la mayoría de las personas, sí tiene mucho miedo, a que se le complique COVID, y que, y que tenga posibilidades, o altas posibilidades de morir. Como a estas alturas, creo que ya hemos tenido la prueba, muy clara, de que cualquier persona, puede tener complicaciones, y morir, independientemente de la edad, independientemente del estilo de vida, entonces, generalmente, sí ocurre, de hecho, se ha visto mucho, entre profesionales de la salud, que digan, es que tenía mucho miedo, y eso hizo que se le complicara, ¿no? Porque desde el momento, en el que recibió la noticia, lo tomó muy mal, con mucho miedo a morir, entonces, sí, creo que, en general, se ha visto, como con la palabra cáncer, vaya, ¿no? Sí. Que te dan el diagnóstico de cáncer, inmediatamente lo relacionas con muerte, con COVID, está pasando algo similar, o empezó a pasar algo similar, te dicen COVID positivo, y lo puedes relacionar con, con la palabra muerte. Pero, desde esta perspectiva, creo que es como en su momento, hace algunos años, fue lo mismo con el VIH, ¿no? Que había, como que exactamente, se le diagnostica, y había, mucha gente, de hecho, moría, no por efectos de VIH, ni mucho menos, sino porque se iban a aventar, saliendo luego, luego de centros médicos, a recibir este tipo de, así que de noticias, ¿no? De diagnóstico. Entonces, yo creo que estamos viviendo algo similar, y es una realidad. Ahorita que lo estamos comparando, partiendo sobre el tema del miedo, las sustancias químicas, que se generan invariablemente, digo, y si a esto le sumamos, que ya el organismo, por cuestiones también de alimentación, y o alguna enfermedad previa, crónico-degenerativa, como que, va haciendo esta acumulación de, así que de factores, y detonan en esto, ¿no? Que el COVID haga también, presencia mayor, me parece. Claro, exactamente, sí, y esperemos que, que en esa parte, obviamente, poco a poco, vayamos tomando más, confianza, porque sí hemos visto muchos casos, de personas que, que están experimentando, esta, la tanatofobia, y que les está costando mucho trabajo, reincorporarse, en este punto de la pandemia, a ciertas actividades, que ya deberían de haberse reincorporado, ¿no? Entonces, está resultando ya, perjudicial para sus vidas, ¿no? Entonces, estamos viendo como los efectos. Y recalcar, yo creo que esto, podríamos destacarlo ahorita, para toda la gente que nos ve, nos escucha, ya sea cáncer, VIH, COVID, enfermedades degenerativas, y demás, la forma en como afrontemos el diagnóstico, a nivel emocional, va a depender muchísimo, el estrés, la ansiedad, la depresión, la tanatofobia, pues son factores que van a deteriorar, a cualquier individuo, en forma emocional, generando que sus defensas bajen, recordemos que ante todo esto, las defensas son los soldaditos, que van a estar peleando con la enfermedad, y pues hay gente que, nada más con el diagnóstico, ya inmediatamente, se deprime, le genera tensión, ansiedad, estrés, angustia, y todo lo demás, eso sí es preocupante, y obviamente es precipitante, de que la enfermedad se ponga más grave, ¿no? Así es, y precisamente como cualquier trastorno, de la ansiedad, ¿no? Es el ir más allá, a veces la preocupación es, por lo que todavía no ocurre, por algo que posiblemente nunca vaya a ocurrir, sin embargo, el vivir esa situación, se convierte en eterno, ¿no? O sea, para una persona que está viviendo, una fobia de esta magnitud, un día puede parecer una semana, o sea, siempre hablan así, como decir, es que siento que los días son interminables, y además hacen referencia a la pandemia, como decir, yo voy a estar bien, hasta que se acabe la pandemia, pero bueno, ¿cuándo se va a acabar la pandemia? Complicadísimo, entonces tenemos que ir generando recursos para afrontar lo que está sucediendo, y que no depende de nosotros, porque sí depende de nosotros revisar qué es lo que necesito, atender qué es lo que necesito, para poder sobrellevar de la mejor forma posible, las situaciones que se vayan presentando. Y ya toda la información, todas las investigaciones serias, todo lo que nos han comunicado respecto al COVID, es como la suegra, llegó para quedarse. Sí, llegó para quedarse. Allí tenemos que hacernos conscientes de que finalmente hay una necesidad de protección, de seguridad, de fortalecer la salud física y mental. para que la gente que nos ve y nos escucha, Nancy, ¿cómo pueden ellos saber que tienen tanatofobia? Creo que esa es una pregunta muy importante, Alejandro, porque a veces sí podemos tener la tendencia también a confundir, a confundir sentir miedo, o sentir ansiedad, y decir, ay, es que a lo mejor yo tengo eso y nos autodiagnosticamos, y a veces somos buenos para eso también, ¿verdad? Nos autodiagnosticamos con depresión y con ansiedad y con todo. Para poder, digamos, visualizar la necesidad de un diagnóstico, de una revisión en cuanto a la tanatofobia, es que los síntomas sean muy agudos. Estamos hablando de síntomas que realmente nos imposibilitan realizar nuestras actividades habituales. Si yo siento que tengo que ir, por ejemplo, a comprar algunas cosas para el súper de la comida, y empiezo a sentir agitación fuerte, empiezo a sentir sudoración de las manos, manos temblorosas, opresión en el pecho, el nudo en la garganta, incluso puedo haber tenido un ataque de pánico. Hay personas que lo están presentando actualmente. Entonces, todos esos son síntomas claros de tanatofobia, y que los pensamientos, ¿cómo puedo saber si es eso? Bueno, los pensamientos de mi diálogo interno, generalmente van alrededor de situaciones catastróficas, alrededor del tema de muerte o morir. Es específicamente de eso. Es que si me enfermo y me muero, ¿qué van a ser mis hijos? ¿Es que no me debo de contagiar? ¿Es que si le traigo el virus a mi esposo y él es hipertenso y se muere? ¿Y qué vamos a hacer? Y a veces empiezan a generar una serie de pensamientos a manera como de película, ¿no? Se imaginan hasta qué van a hacer si se muere y si lo van a sepultar o cremar, y qué va a pasar y cómo van a reaccionar los demás cuando les dé la noticia. Entonces es muy importante que si detectamos que estamos cayendo en estos pensamientos, que físicamente nos estamos sintiendo así, que emocionalmente estamos muy angustiados por este tema, acudamos a una revisión con un especialista, porque generalmente no van a ser síntomas que podamos manejar solamente con nuestra propia voluntad, porque nosotros estamos reaccionando lo mejor que podemos con lo que tenemos. Estamos reaccionando lo mejor que podemos con esta situación de COVID. Y lo mejor que puedo yo en mis emociones es esto. Y yo no puedo controlar de manera voluntaria si siento miedo o no. Pero si me doy cuenta que no lo estoy logrando, que necesito acompañamiento profesional, es momento de buscarlo antes de que la situación se complique o pueda tener otro tipo de consecuencias, ¿no? Que puedan afectarnos ya de manera muy puntual en nuestra vida, ¿no? Es que Nancy, fíjense que Marial y Adrián, a partir del primero de enero, a mí me empezaron a llegar pacientes que tenían miedo de contagiarse, obviamente había mucho miedo también de, porque la familia o alguien cercano se había contagiado. Y esto, al momento de recibir los pacientes, detectaba yo que también eran psicosomáticos. Es decir, desde el campo clínico, aquellas personas que se asumen las enfermedades inventadas sin ningún tipo de origen, inclusive una paciente me decía, es que yo no entiendo, doctor, yo tengo todos los síntomas de COVID, ya me he hecho la prueba y hasta la de sangre, que es la más, la confirmada, que 99.9% de seguridad. Y es algo negativa, pero no sé por qué, pues porque no tiene. Es decir, también eso hay que darlo a conocer. Hay gente que en esta tensión, ansiedad, fobia, etcétera, se asume enfermedades que no tiene. Entonces, más bien habría que atender este trastorno psicosomático sumado a la tanatofobia. Entonces, ya se empieza como a complicar el paciente, ¿no, Nancy? Sí, claro que sí, Alejandro. Y esa parte también es muy importante porque como, digamos, el cambio está siendo tan brusco también en cuanto a las actividades que antes realizábamos, ya no las podemos realizar con normalidad. A veces hay personas que a este punto ya se están detonando muchos desórdenes, vaya, ¿no? Entonces, una de las características principales puede ser eso, o que la persona diga, es que tuve síntomas la semana pasada, yo creo que ahora sí ya me dio, me voy a ir a hacer la prueba de anticuerpos, ¿no? Yo creo que ahora sí ya me dio. Exacto. Y quizá fui casi asintomático, ¿no? Entonces, qué importante que podamos, como siempre lo hemos dicho en temas de salud mental, hay ocasiones en las que pensamos que lo que estamos viviendo siempre es normal, nos acostumbramos a tener esos pensamientos, nos acostumbramos a vivir de esa forma, lo normalizamos, y pensamos que no hay una forma mejor de vivir, o que tenemos que aprender a lidiar con esas emociones, y la verdad es que no tenemos por qué aprender a lidiar con esas emociones. Si es algo que estoy detectando que me está afectando en mi vida diaria, o incluso que otras personas me lo hacen saber, porque esta parte de estar en contacto con alguien y poder decirle, oye mamá, ¿sabes qué? Es que esto que te está pasando a ti no es del todo normal, ¿por qué no acudes a un terapeuta? ¿Por qué no acudes a un médico? Porque no es normal que te quieras hacer la prueba cada rato, porque no es normal que todo se lo atribuyes a COVID, porque no es normal que estés teniendo problemas para dormir, que estés teniendo problemas para alimentarte, por el miedo que estás sintiendo, o incluso personas que los cuidados los extreman, o sea, cuidados excesivos, ya hemos conocido casos de personas que tienen problemas en la piel, sabemos que emocionalmente también se puede presentar, pero que ha sido por los químicos que utilizan para limpiar los hogares. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en nuestra familia hay personas que pudieran entrar con esta sintomatología en algún tipo de fobia o que estén somatizando las emociones y que estén teniendo ya reacciones físicas, entonces hablemos, entonces ofrezcamos ayuda, entonces busquemos las opciones para una atención por un especialista, ¿no? No, Ignacio, en ese sentido, yo creo que lo mejor de todo es como familiar y o acompañante de este ser querido, si por X, Y, Z, tal, tal, si no se tiene ese, vamos a llamarle así, conocimiento de qué palabra utilizar, si vincularle para que sea un especialista, no dejarlo de lado, porque efectivamente bien lo refieres, y se termina yo creo que hasta de degradar por sí mismo, esta parte mental, esta serenidad, vamos a llamarle de un modo, ¿no? Tranquilidad. Claro, exactamente. Además hay un punto aquí muy importante, Adrián, que me hiciste recordar con el comentario. Muchas personas se avergüenzan de sentir lo que están sintiendo. Se avergüenzan y dicen, no, es que qué pena, yo no quiero contarle a mi familia porque van a decir que estoy loca, o no quiero que sepan que estoy viniendo al psicólogo porque van a decir que estoy mal, o incluso lo platican con su familia, y la familia les dice, todo está en ti, todo depende de ti, vas a estar bien, vas a estar bien. No necesitas a nadie. Sí, vas a estar bien cuando decidas estar bien. Entonces, ¿qué carga tan grande se deposita en esa persona? Cuando aparte de que no puede afrontar sus emociones, sus pensamientos de una forma más saludable, todavía tiene la culpa en la espalda de que debería de poder hacerlo, ¿no? Porque la presión familiar a veces es muy fuerte. En este momento social no creo que tanto porque como no estamos tan expuestos, ¿no? A lo social, solo como que un poco. Pero familiar sí. Familiar sí. A veces hay que romper con ese estigma, ¿no? De que tenemos que poder con todo, ¿no? Con la pandemia tampoco tenemos por qué poder con todo. Estamos reaccionando como podemos. Eso es así. Con los recursos que teníamos, nunca habíamos vivido, todas las de nuestra generación, nunca habíamos vivido una situación de pandemia y estamos reaccionando como nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones nos dan permiso. Vaya. Y llegamos a este punto importante donde nos comentaba antes de iniciar el programa nuestro productor Germán Olivares, la necesidad de que, pues, si la gente acuda a especialistas, yo lo peor que he escuchado y de veras hasta comezón me da, es cuando gente dice, es que yo no creo en los psicólogos. Pues, pues, si uno hace un acto de fe, es ciencia. Claro. Exacto. Entonces, realmente sí hay, como bien lo dice. Es que también pasa porque creen que con una sesión ya se van a curar. No, pues, milagros. Me da mucho eso. Sí. Hacen milagros, pero no tan rápido. No tan rápido. No. Y eso forma parte también del ritmo de vida que se está llevando actualmente, ¿no? Ahora la inmediatez es la característica de esta generación. Entonces, también cuando van a terapia y dicen, oiga, ¿y me puede decir como cuánto tiempo me va a llevar esto? O sea, ¿cuántas sesiones? Ajá. Es que, o la segunda sesión, igual te dicen, es que no me sentí mejor la vez pasada, ¿no? No he cambiado. Sí, no me sirvió. O cuánto me va a costar, ¿no? Y yo siempre les digo, sale más caro no atenderse. Claro. Es una inversión de vida. No, yo también una de las partes que llego a comentar en espacios luego, les digo, al final del día, si estamos en este plano, ¿cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero la mejor inversión que puedes hacer justamente es en tu salud mental. Entonces, ve, y pues para eso estudian mis amigos, los psicólogos, tanto, ajá, ve, y es una ciencia al final del día. Entonces, hay que quitar esa creencia de, ¿por qué voy a ir con el psicólogo, psiquiatra? Y en el último de los casos, si por X o Z circunstancia, mi vida o día a día requiere, hasta para continuar, que tome una pastilla, pues la tomamos. Pero eso, ¿no? O sea, vamos, sí, creo que esto sería muy bueno, doctor. Me da pauta para sugerir un tema, ¿no? Esos mitos del psicólogo. Sí, además, y es importante recalcarlo en este programa, porque fíjense que el miedo a veces al psicólogo impide que también se atienda. Entonces, al contrario, el psicólogo está para ayudar, para elaborar, para trabajar con el paciente, se preparan. Pero mucho ojo a la gente que nos ve y nos escucha. Han surgido muchos grupos por diversas redes. Y es preocupante que estos grupos no están dirigidos, encabezados, manejados por gente profesional. A lo mejor la intención es buena y vamos a unirnos para platicar, pero no tienen una dirección o un manejo clínico, un manejo psicológico, psiquiátrico adecuado. Y es muy riesgoso porque la gente entra a estos grupos esperando mejorar su salud. Y pues no, el trabajo debe ser inicialmente individual, manejado por un especialista. Pero es preocupante, ¿no, Nancy? ¿Tú qué sabes de estos grupos que han surgido y han proliferado por todas las redes? Fíjense, Alejandro, que ese es un punto muy importante. Creo que no podemos esperar menos de la contingencia en cuanto a ese tipo de respuesta que a veces se tiene intuitiva o no sé si con otros fines, ¿no? Pero generalmente es algo que ocurre y ocurre también, por ejemplo, con las pérdidas, ¿no? Que de repente se forman grupos entre personas que han tenido la misma experiencia. Pero creo que hay que tener muchísimo cuidado porque independientemente de cuál sea el tema en común, creo que lo que los une sí es la experiencia quizá de haber pasado por una situación igual o similar. Sin embargo, son grupos no guiados y se corre un grave riesgo de estar dando vueltas, vueltas, vueltas acerca del dolor, el sufrimiento, los síntomas, las reacciones, cualquier circunstancia que se viva, porque entonces podría ser que no lleve hacia ningún lado. Incluso podría afectar más a los participantes. Porque si vamos a suponer que hacemos un grupo de experiencias de pérdida por COVID, que sea un grupo de ayuda mutua por COVID y que todos hayan tenido experiencias al respecto y que hablen de lo que no tuvieron la posibilidad de despedirse de su ser querido o que no tuvieron posibilidad de hacer rituales funerarios, algo que es muy común ahora en las pérdidas por COVID. Y que eso se convierta en un tema de hablar de la angustia que eso genera, de la culpa, de que no se cerró el ciclo, etcétera, pero que no existan propuestas, que no exista una visión más amplia de eso, de lo que sí se puede hacer desde la perspectiva del trabajo, del duelo. Porque todos los participantes lo que tienen es la experiencia de haber vivido una situación. Pero cada una de las personas, cualquier situación que vivamos, la vivimos desde una perspectiva única. Yo puedo decir mi experiencia respecto a lo vivido, cómo lo afronté, si me sirvió o no me sirvió y cuáles son mis dificultades. Pero eso no quiere decir que sea la mejor forma de afrontarlo. Creo que corremos un grave riesgo de caer en un hoyo sin salida, vaya, cuando no está dirigido por un profesional que nos encauce, que nos facilite, que nos oriente al respecto. Se corren muchos riesgos. La gente tiene que saber que para una situación del duelo se requiere un especialista en duelos que trabaje esta condición, que haga un diagnóstico, que vea el pronóstico de la persona, de la familia, y que el hecho de estos grupos con la intención buena, quiero pensarlo, de compartir, pues a lo mejor se está abriendo más de herida o a lo mejor se está contaminando el grupo, que es lo que ocurre con mucha frecuencia. O pues nada más, lo voy a decir, pero suena fuerte entrarle al club de la lágrima fácil y sin resolución, no ayuda pues. Entonces no es lo terapéuticamente adecuado, es lo que queremos transmitir, que podría estar... Sí, puede aumentar el dolor, ¿no? Claro. Dolor, sufrimiento, y pareciera ser, yo me lo imagino como caer en un pozo, ¿no? En lugar de salir más te hundes, porque los que están allí no son profesionales que te pueden identificar que es lo que se está pasando y ayudarte al proceso de... Entonces si está compartiendo nada más un dolor, insisto, en algunos puede traer peores consecuencias que beneficios o remedios a la situación, ¿no? Así es, porque se pueden estar reafirmando muchas ideas que realmente sean perjudiciales en el proceso, que más que reafirmarlas, se necesite trabajar, ¿no? Por ejemplo, la culpa o la angustia en haber tenido rituales funerarios, o cualquier circunstancia, ¿no? Que a mí me esté generando dolor y que a través del compartimiento de los demás diga, ah, ok, entonces está bien sentir dolor por eso y me quedo en ese dolor, ¿no? Ay, se quedan estacionados, y es el pequeño gran problema, ¿no? Que invariablemente todos en este plano, digo, tenemos pérdidas, es una realidad, y esto lo sé porque en su momento de compartir mi testimonio, rapidísimo, no es comercial, cuando yo estudié por primera vez tanatología, fue porque más que con el doctor Águila, y le pedí, ah, me permitiera justamente estudiar tanatología. Después de un año, cuando finalizamos, yo dije, todos, independientemente de la carrera, profesión, actividad, oficio, debiéramos estudiar tanatología, porque cambia, cambia mi enfoque desde esa perspectiva, y desde ahí lo comparto. Entonces, sí vale muchísimo la pena acercarse con el profesional, que, bueno, sepamos que estás certificado, que pertenece a alguna asociación, a modo de que esa certeza de información que vamos a recibir, sí nos va a ayudar y ser funcionarios. Totalmente de acuerdo al grado de la importancia y lo que hemos visto a lo largo de los meses. Mari Carmen Castro, que ya la conoce, ha estado con nosotros, una tanatóloga que lleva más de 17 libros escritos sobre tanatología y duelo. Pues ella y yo nos reunimos estos meses, pues tuvimos un poquito más de tiempo de trabajo, de escritorio, e hicimos un libro que se llama Duelos en tiempos de COVID. Entonces vamos a hablar exactamente del duelo y las pandemias. Es un libro muy interesante, muy enriquecido con toda esta información. Más adelante, por supuesto, aquí en Decisiones Vitales tendrán la primicia de esta publicación que ya está por salir, pero obviamente hay necesidad de informarse, capacitarse y siempre, siempre, siempre buscar el profesional indicado y adecuado para ello, ¿no? Y recomendaciones que tenemos, María Ale. Sí, claro. Mira, hay un libro que me gusta mucho para todo esto de la ansiedad, ¿no? Hablando de las fobias, a ver si, ahí nos alcanza a ver, pero bueno, se llama Adiós Ansiedad, que son varias técnicas de David de Burns. Entonces son varias técnicas que pueden ayudar. Claro está que, pues si ya uno, como dice Nancy, ¿no? O sea, está teniendo los ataques de pánico, esto ya no es adaptativo, pues tiene que recurrir a un profesional, pero bueno, estas son algunas técnicas que pueden ayudar. Y yéndonos más, pues al tema de la muerte, hay un libro del budismo que se llama Una vida con significado y una muerte gozosa. Ah, ya. Y también es bastante interesante, digo, está más hecho hacia el budismo, pero es interesante porque ayuda un poco como a relajarse, pues, ¿no? Como a templar más la mente, como a ver la muerte desde otro punto, y eso también de algún modo puede ayudar. Y hay una película nueva para toda la familia que se llama Soul. Ah, muy buena. Muy buena película, ¿no? Que creo que también toca esta parte de la vida y la muerte, entonces es una buena recomendación. Soul de las almas. ¿Ya la viste, Nancy? Sí, ya, ya, ya tuve la oportunidad de verla. Y sí, la verdad creo que a veces nos hace falta como ir generando, ¿no? Esas construcciones en la película. No vamos a espoilear para que el auditorio la vea, pero vale la pena, creo que vale la pena verla, revisarla, analizarla desde la perspectiva que toca, que es de la muerte y las almas y todo esto, y seguramente les gustará. Por supuesto que sí. Hay una película, no sé si la viste, Mariale, que se llama Witch, ay, no recuerdo el título en español, es una mujer que estudia, tiene un doctorado en literatura y le da cáncer, entonces la película relata todo el proceso de su enfermedad y por supuesto sus últimos momentos de morir y me parece importante que la gente la pueda ver, con gusto te paso bien el dato en español. ¿Tú recuerdas cómo se llama? Sí, se llama With Amar la Vida. Amar la Vida. Ajá, Amar la Vida, buenísima película, buenísima. Excelente, porque exactamente tiene que ver con el diagnóstico de cáncer, cómo enfrenta esta situación y siendo una mujer con toda la inteligencia y las capacidades, se enfrenta con cuestiones emocionales a las cuales no estaba muy acostumbrada a tocar, entonces va a ser una muy buena aportación, la agregamos y pues a qué redes para que te sigan María Ale y puedan conocer esta información. Sí, claro, me encuentran en Facebook como arroba psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, al igual que en Instagram y en Twitter como arroba mari-ale-1. Ahí les voy subiendo las recomendaciones para que puedan consultarles. Por supuesto y si alguien quiere María Ale que te comente y le pasamos, también tenemos varios libros en PDF de estos temas, inclusive manuales y cosas que les pueden servir con mucho gusto gratuitamente se los hacemos llegar que te lo comenten en tu página. Sí, que nos dejen ahí un comentario o me contacten por inbox y se los mandamos con mucho gusto. Qué amable, muchísimas gracias María Ale y Adrián, queremos estudiar tanatología. No, perfecto, pero antes de ir sin salir de estos datos que nos comparte Marione, me acordé de esta película que se llama Violines en el cielo. Violines en el cielo, cierto. Sí, que también es de, bueno, sobre todo para ir introduciendo en este tema que variablemente es mejor sí hablarlo, abordarlo y bueno, en ese sentido la tanatología cumple una función, así es, no es nada más hablar de muerte, sino muy por el contrario, honrar la muerte desde la vida. Bien, ¿qué es lo que tenemos en capacitación? Porque efectivamente pues una de las funciones que como INISAC tenemos es dar educación y en ese sentido tenemos el diplomado de introducción a la fisidología para el sábado 13 de febrero. Tenemos también el diplomado de logoterapia clínica para el 20 de febrero, sumamente importante la logoterapia, diplomado de tanatología clínica para la cuarta generación, esto es el 20 de febrero también, curso de escuela para padres 27 de marzo, ahí nos vamos hasta marzo, tenemos también nuevamente otro diplomado de introducción a la fisidología, viernes 5 de marzo, para el 6 de marzo también tenemos otra sede, tenemos sede Trascender, el curso de intervención en crisis quinta generación la tenemos para el 6 de marzo, nuevamente para marzo 8 tenemos diplomado de introducción a la fisidología, Ciudad de México y también tenemos el 19 de marzo el curso de intervención en crisis para Ciudad Juárez, Chihuahua, por supuesto que seguimos abarcando más estados, más CEDER, y el diplomado de calidad para atención de adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, lo tenemos planeado también para el mes de marzo, entonces toda esta planeación ya la tenemos y obviamente lo que queremos es que también ustedes, así que amigos que nos están acompañando, se sigan preparando en esos temas que tienen que ver con salud mental, pero como lo decimos aquí, nosotros informamos tú decidas, donde encuentras toda esta información y a detalle en www.fisidología.com diagonal capacitación, ahí viene el detalle, gracias a todos doctor, gracias. Muchísimas gracias por tu informe, que trabajadores y que la gente sepa que en estos diplomados va a estar la maestra Nancy Leiva, ¿verdad? Ahí estaremos. Ahí ya estás en varios de ellos propuesta y alguno de ellos ya dando las clases que están los alumnos muy contentos contigo por toda esta amplia experiencia y conocimiento que tienes. Para finalizar Nancy, ¿cómo le decimos a la gente que pues la muerte va a llegar, hay que prepararnos para ello, que no tengamos miedo de ese tiempo, de ese momento y que en la medida que estemos mejor preparados para ello, el proceso será más fácil para nosotros y para nuestros seres queridos. Tips para enfrentar la muerte. Bueno, primero que nada creo que hablar. No hay mejor manera de prevenir aquellas cosas a futuro que nos puedan angustiar que hablar de ello. Existe un mito muy grande acerca de hablar de la muerte que debemos de romper con él o de hablar de las cosas tristes. La gente no quiere hablar de las cosas tristes cuando lo mejor para enfrentar las cosas tristes es hablar. Entonces, hablemos de ello, no tengamos miedo, hablemos en familia, hablemos incluso de nuestros deseos, de poder decir, es que a mí me gustaría más que me sepultaran, yo no voy muy con eso de la cremación, etcétera. Construyamos significados respecto a la muerte. Si en este momento las personas que nos están escuchando dicen, sabes que yo nunca me había puesto a pensar a dónde van las personas cuando mueren, si existe el alma, no existe, el espíritu no existe, empecemos a buscar, leamos, acerquémonos y si somos partícipes de alguna religión, busquemos nuestro representante religioso y hagamos preguntas, o sea, respecto a eso que nos está inquietando para que formemos los conceptos que en este momento nos damos cuenta que nos hacen falta. porque si decimos miedo a morir o miedo a que mueran nuestros seres queridos a veces es mucho más allá que la ausencia física. A veces es que simplemente es tanta la incertidumbre, hablar de muerte es un concepto que puede estar tan confuso para nosotros que tenemos miedo a eso, a lo desconocido, a lo que no podemos identificar como algo cierto. Entonces, podemos esperar que la muerte ocurra en nosotros o en nuestros seres queridos con angustia o podemos esperar que ocurra con tranquilidad. Siempre vamos a tener esas dos opciones de cómo, qué actitud vamos a tomar en esos momentos. Si en este momento yo digo tengo muchísimo miedo a enfrentar eso pero realmente no me encuentro en peligro, entonces revisemos qué está pasando. Nuestros pensamientos son los que ocasionan, originan nuestras emociones. La calidad de nuestros pensamientos es muy importante. Cómo estoy pensando va a definir el cómo me siento y si me doy cuenta que no soy capaz a través de métodos propios generar mejores respuestas o que no puedo controlar mis pensamientos, entonces acudamos a ayuda profesional, no tengamos miedo de eso. Creo que ese es un punto muy importante para el día de hoy. Fíjense que yo siempre que doy clases en tanatología, la primer clase que les pregunto en la primer clase es ¿están preparados para la muerte? Y todos me ven con ojos de sopilote como que ¡órale! ¿Qué pasa con este doctor? Pues sí y me decía una alumna yo quiero morir cuando ya empiece a envejecer y mi respuesta siempre es desde que nacemos desde el primer día de vida empezamos a envejecer. Así que prepárense de una vez porque esto siempre podemos morir. Siempre. Y yo aquí tengo unas pequeñas referencias nada más que incluso por ahí es un concepto que le llaman práctico la carpeta del amor y desde esta perspectiva es dado a que es un proceso que invariablemente va a ocurrir poner en una carpetita los documentos y o relación para agilizar ciertos trámites que cuando llegue ese momento para la familia sea más rápido porque obviamente hay todo un proceso. Porque hay mucha gente que no deja nada listo. Sí, sí, sí. Entonces decimos queremos te quiero tanto a la familia perfecto es una manera de manifestar ese amor. Y también respecto a estos dos puntos de Adrián y de Mariale que no dejamos las cosas listas también dejar las listas emocionalmente hablando a veces los asuntos pendientes que tenemos con nuestros seres queridos en vida es lo que también nos puede ocasionar eso, ¿no? O sea qué miedo que se muera mi hermana a la que tengo dos años sin hablarle bueno ¿qué está pasando? ¿por qué te estás esperando que se muera? Entonces asuntos pendientes con nadie esa también es una excelente estrategia para dejar de sentir tanto miedo a morir ¿no? O sea el tener las cosas en orden pero también tener las cosas en orden con las personas que son significativas para nosotros Muy buen punto y con esta parte Sí, Mariale perdón Sí, yo iba a comentar de hecho bueno ahorita que hablamos de esto de dejar las cosas en orden tengo un paciente que falleció a su hermano y una de las cosas que decía es nunca hablamos de la muerte ¿no? O sea no sé cómo quería qué quería si yo quería cómo quería que yo cuidara a su hijo por ejemplo porque dejó un niño o sea y sí o sea es una de las cosas que él aprende desde ahí es empezar a hablar de la muerte con sus familiares Pues obviamente para eso es este programa para concientizar a las personas que no tenemos la vida comprada y que la medida que preparemos estas condiciones de muerte estaremos mejor nosotros y dejaremos mejor a nuestros familiares por ello Nancy tus redes sociales para que la gente te pueda seguir Sí claro que sí me pueden seguir a través nos pueden seguir a través de la página de la unidad de duelo de la funeraria Robles unidad de duelo Victoria y en Instagram estamos como Robles Funerales también constantemente estamos publicando información importante acerca de duelo acerca de los eventos que realizamos cualquier tema de interés o incluso a través de mi Facebook personal estoy en Facebook como Nancy Leiva cualquier cosa que deseen si deseen hacer contacto conmigo directo adelante estamos en toda la disposición y anótenme para el siguiente evento de Robles que la primera vez que me hicieron el honor de invitarme bueno fue un gran aprendizaje reúnen muchas personas muchas agrupaciones funerarias y demás y es un gran aprendizaje para todos los que participamos claro que sí Alejandro estamos en esta situación de pandemia nos movió un poco el siguiente congreso pero estaremos generando estrategias porque claro que es bien importante que linda muchísimas gracias por acompañarnos la verdad fue un honor un privilegio creo que se compartió muy buena información Nancy te queremos mucho y seguiremos en contacto contigo muy amable gracias a ustedes muchas gracias agradecemos a Germán Olivares Valderrama nuestro productor que siempre está pendiente de que los programas salgan lo mejor posible los edita les da muy buena portada de imagen y llega a ustedes los martes a la una de la tarde Guillermo Gómez ingeniero de controles Carmen Peinado que está atención a los teléfonos y como siempre Adrián Bautista que nos hace toda la parte técnica tecnológica de Zoom y mira que bonito están los fondos que nos preparó y bueno pues gracias cuídense mucho y todos los martes aquí yo soy Alejandro Águila en Decisiones Vitales cuídense mucho adiós gracias bye bye si estás trabajando desde casa sé productivo cumple con tus objetivos apoya sé responsable y quédate en casa unidos somos mejores el bienestar de todos es nuestra empresa voz de las empresas consejo de la comunicación gracias